Continuamos con más notas ahora en este 14 de abril del año 2024 Pues vamos a continuar con este segundo bloque de noticias de este día Y pues a ver por dónde le entramos al asunto Porque empiezan a ocurrir muchos hechos escandalosos La caída de una aeronave en la Ciudad de México Pues vamos a ver cómo alteramos el orden de la escaleta de este programa Para cubrir con todo lo pendiente Orden de prioridades Bueno, pues en las últimas horas se reportó que se estrelló un helicóptero Sobre la avenida Aztecas Bueno, en el cruce de las avenidas Aztecas Y la avenida Imán Esto en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México Quiénes eran los tripulantes De dónde provenían Vamos a ver si ya hay una actualización con respecto a esos aspectos La actualización sería esta Bueno, el reporte preliminar Son tres personas que han perdido la vida Pues en el colapso de este helicóptero Que se estrelló cerca de Ciudad Universitaria El helicóptero tenía placas XB-PIP Y el piloto era Armando Cervantes Está el accidente Bueno, aparente accidente Ocurrió a las 17 horas con 30 minutos 4 de la tarde con 30 minutos En el tiempo del centro de la Ciudad de México Se habría caído este helicóptero Y este es el audio Del momento en el que los bomberos Pues están maniobrando para apagar el incendio El reporte es que el helicóptero cayó Y no constituyó Pues un peligro para los ciudadanos Ese sería el reporte preliminar Se desconocen las causas de La caída de este helicóptero Que se estrelló e incendió No hay sobrevivientes Tres personas han perdido la vida Y pues recordar hacer el comentario De que en el sexenio de López Obrador Son muchas las aeronaves Relacionadas con políticos Que han caído En este caso no sabemos Si los tripulantes eran políticos Qué estaban haciendo De dónde venían Y a dónde se dirigían Siguen siendo también Las incógnitas De lo que deberá de aclarar Las autoridades Por cierto Compartir algo Un tanto Pues cómo decirlo Pues no No es algo que nos pueda dar alegría Sino una mala conducta Siguen usurpando La identidad De Anabel Hernández La periodista mexicana Que documentó Los testimonios De la DEA Sobre que la campaña De López Obrador Fue pagada por el cártel De Sinaloa Con más de 6 millones De dólares Bueno eso sí es cierto Pero están plagiando La identidad Están robando la identidad En X De Anabel Hernández La cuenta Arroba Anabel H Des Garci Pues publicó lo siguiente La violencia no para En la Ciudad de México Acaban de derribar Un helicóptero De la policía Reportan que hay Personas armadas Cerca de donde ocurrió El incidente Tomen sus precauciones En la Ciudad de México Esta noticia Es completamente Falsa Bueno hasta el momento No sabemos Que haya sido Un helicóptero De la policía Y esta cuenta Que lo está reportando Es una cuenta Que ya ha sido reportada Por la periodista Anabel Hernández Como una cuenta falsa Y bueno Previamente El presidente López Obrador No le importó Utilizó esta cuenta falsa Para seguir atacando La credibilidad De la periodista Mexicana Que por cierto Está en el exilio Debido a las muchas amenazas De muerte En su contra Bueno amigos Pues saltándonos Esa nota Porque tenía El carácter De urgente Todavía Ya varias horas Desde que Pues lamentablemente Este helicóptero Se estrelló Continuamos Con el orden Regular De la escaleta Del orden De noticias Que teníamos preparado Y comentarles Que pues en redes sociales Es viral La candidata De Morena Claudia Sheinbaum Esto después De amenazar Con una promesa Un tanto extraña Dice que si es Presidente de México Se dedicará A recortar Los recursos De la educación Superior mexicana Es decir Un ultimátum En contra De la Universidad Nacional Autónoma De México Así Así fue interpretado Pues este Este comunicado Tan extraño En que dice Que el aumento No será aumento Será recorte Con respeto A la autonomía De las universidades Lo subrayo Con respeto A la autonomía De las universidades El aumento A la inversión En las universidades Públicas Tiene que Desde mi punto De vista Ir acompañado También de un proceso De austeridad Republicana En las universidades Lo digo Con conocimiento De causa Porque soy universitaria Fui parte Del movimiento Estudiantil Y conozco Las universidades Públicas El recurso Público Porque son los impuestos Del pueblo De México Tiene que utilizarse Para las actividades Sustantivas De las universidades La docencia La investigación Y la difusión De la cultura Y para ello Tiene que haber Un proceso De revisión Interna Respetando La autonomía De en qué Se está utilizando El presupuesto Público A ver Todo el mundo Sabe Que en un matrimonio Cuando el marido No le quiere dar El gasto A su esposa Bueno Intenta chantajearla Con el dinero Es violencia económica Violencia económica Quiere ejercer Claudia Sheinbaum En contra de la Universidad Nacional Autónoma de México Esto después De que el presidente López Obrador Ha atacado Constantemente A la máxima Casa de estudios Como una institución Que se ha Derechizado Ha insistido El presidente Habla de un aumento Y habla de recortes O sea Es una contradicción En la vida De Sheinbaum Parece ser Que esta es la constante Siempre estar en contradicción Habla de firmar Un acuerdo Con la iglesia católica Por la paz Porque se comprometan A unas elecciones pacíficas Y ella dice Que no está de acuerdo Con lo que dice El documento Que en México No hay violencia Va al debate Presidencial Le dicen ¿Qué es lo que va a hacer Usted Porque ha fracasado Todas las políticas De López Obrador ¿Qué es lo que va a hacer Usted Con relación A la violencia Contra las mujeres Con la violencia Que ocurre Contra Personas homosexuales O transexuales Y ella dice Que tal violencia No existe Y creo que todos Estamos conscientes Todos somos coherentes En ver que Hay mucha violencia Contra mujeres Contra homosexuales Contra hombres En general Contra toda clase De personas Hay violencia Contra niños Y bueno Pues Sheinbaum Se dedica a decir Que todo está bien Fui parte del movimiento Estudiantil Y conozco La austeridad En las universidades Lo digo con conocimiento De causa Que desde mi punto de vista Ir acompañado También de un proceso De austeridad Republicana En las universidades Y tan solo También recordar Que bueno El presidente López Obrador Mintió al momento De hablar De una austeridad Republicana Porque su gobierno Ha gastado Él ha gastado Como si fuera suyos Como si esa suma De dinero Fuera suya Más de 154 mil Millones de dólares Que opaca Incluso a la fortuna De Bill Gates Los gastos Del presidente López Obrador López Obrador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los gastos de los recursos públicos pues es una amenaza a Guadalupe Tadej en el Instituto Nacional Electoral. Siempre se dijo que Guadalupe Tadej estaba relacionada con Morena. Eso es plenamente evidente que está torciendo el funcionamiento, distorsionando el funcionamiento del INE en favor de Morena. Y es que hay que recordar que en estas elecciones se dice que no van a poder votar en el extranjero los mexicanos que están en Estados Unidos. Los que están en España. Hay de contratos que se han estado entregando, por ejemplo, para la impresión de boletas con unas empresas que no funcionan bien, no tienen experiencia en ello y que ahora se descubre que están completamente ligados al partido de López Obrador, al partido Morena. Entonces ya es todo un pervertido, degenerado funcionamiento del INE. No, no hay la certeza en estas elecciones de un buen funcionamiento de que esos resultados sean válidos. Además de que el INE se ha negado a investigar los actos de corrupción de Sheinbaum que le exigía el 40% de la nómina de los trabajadores de la desaparecida agencia de noticias del Estado mexicano Notimex que denunció San Juana Martínez. El INE no quiso investigar, como tampoco quiso investigar la denuncia de Marcelo Ebrard por extorsiones en la Secretaría del Bienestar. El INE no investiga, no persigue a los servidores de la nación con los chalecos guinda de Morena que andan ofreciendo dinero a nombre de Claudia Sheinbaum para comprar votos. El INE no quiere cambiar el formato pésimo de los debates presidenciales que ha contribuido precisamente a que Sheinbaum no responda a las preguntas clave de su pasado de corrupción, de delitos. Entonces el INE está perdido. Defendimos el INE, pero en el INE se metió la corrupción de Morena a través de Guadalupe Tadei. Y este es el último escándalo. Vamos a escuchar esto que habla precisamente de talleres gráficos. La empresa que ha concentrado todos los contratos de la impresión de boletas electorales, que no tienen experiencia en tal trabajo, un trabajo gigantesco, sin lugar a dudas imprimir todas las boletas electorales. Y que está apalancado con Morena a través de sus directivos que formaron parte del partido. Morena llegó para corromperlo absolutamente todo. Eso ya nos quedó claro. A dos meses de las elecciones, la impresión de las boletas electorales y demás materiales para que los mexicanos podamos votar ya se encuentra envuelto en un entramado más de corrupción a través de jugosos contratos en los que funcionarios de Morena se están beneficiando. Vamos por partes. Maribel Aguilera Chávez, diputada con licencia por Morena, llegó a ocupar la dirección de Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, encargado de producir algunos materiales gráficos para el gobierno. Pues bien, en cuanto llegó a la diputada, asumió la dirección, decidió que el organismo a su cargo expandiría su expertise y por primera vez en la historia serán los encargados de producir millones de boletas electorales. Así como lo escuchan. Hoy el encargado de garantizar que tengamos boletas electorales es un organismo sin experiencia en la encomienda. Pero para la diputada Aguilera Chávez, el hecho de que Talleres Gráficos de México no compara con la maquinaria y el equipo para cumplir con la obligación de proveer las boletas electorales, no es imperimento. No hombre, de ninguna manera van a dejar semejantes contratos por miles de millones de pesos. No solo no eran aptos. La diputada de Morena se puso creativa para hacer lo que mejor sabe hacer Morena, corromper. Después de mover sus influencias para que los organismos locales electorales le adjudicaran de manera directa decenas de contratos, se encargó de subcontratar a la empresa Gráficas Corona, empresa de quien creen, el sobrino de su esposo, Antonio Mesa Estrada, quien en 2020 fue acusado por otorgar más de 460 millones a empresas ligadas a él en contratos para la impresión de libros de texto gratuitos, así como otras tres empresas igualmente ligadas a Aguilera Chávez. La gravedad de este asunto no tiene precedente. No solo existe un caso de corrupción descarado, sino que a falta de controles de calidad en la elaboración de las boletas electorales, el hecho de que diferentes empresas subcontratadas se estén encargando de esta impresión pone en peligro toda la elección. Hoy, miles de boletas se mueven entre inexpertos y corruptos. Piensa mal y acertarás. Y con Morena siempre hay que pensar lo peor, a ver si luego las boletas no se pierden y aparecen el día de la elección ya tachadas por Morena. Esto es lo gravísimo, ¿no? Que si ellos están imprimiendo las boletas, pues no vaya a ser que ya de una vez las estén marcando a favor de Morena, porque ellos están garantizando que para los próximos gobiernos igualmente les entreguen contratos para la impresión de libros de texto. Este también que les entreguen las boletas electorales para hacer. Morena llegó para corromperlo absolutamente todo. Eso ya nos quedó claro. A dos meses de las elecciones, la impresión de las boletas electorales y demás materiales para que los mexicanos podamos votar ya se encuentra envuelto en un entramado más de corrupción a través de jugosos contratos en los que funcionarios de Morena se están beneficiando. Vámonos por partes. Maribel Aguilera Chárez, diputada con licencia por Morena. Maribel Aguilera Chárez, apúntelo por favor. Maribel Aguilera Chárez es quien está detrás de esta corrupción. Es una diputada con licencia, es decir, quiere un cargo público, tiene licencia para estar separada del cargo, seguir cobrando y si fracasa, pues regresará a su cargo como diputada. Llegó a ocupar la dirección de Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, encargado de producir algunos materiales gráficos para el gobierno. Pues bien, en cuanto llegó a la diputada, asumió la dirección, decidió que el organismo a su cargo expandiría su expertise y por primera vez en la historia serán los encargados de producir millones de boletas electorales. Así como lo escuchan. Así están asegurados infinidad de casos de corrupción, de actos de corrupción, pues quieren controlarlo todo, quieren acapararlo todo. La impresión de los libros de texto y también, que no son gratuitos, y también las boletas electorales. ...de garantizar que tengamos boletas electorales, es un organismo sin experiencia en la encomienda. Pero para la diputada Aguilera Chárez, el hecho de que Talleres Gráficos de México no compara con la maquinaria y el equipo para cumplir con la obligación de proveer las boletas electorales, no es imperimento. No hombre, de ninguna manera van a dejar semejantes contratos por miles de millones de pesos. No solo, no eran aptos. La diputada de Morena se puso creativa para hacer lo que mejor sabe hacer Morena, corromper. Después de mover sus influencias para que los organismos locales electorales le adjudicaran de manera directa decenas de contratos, se encargó de subcontratar a la empresa Gráficas Corona, empresa de quien creen, el sobrino de su esposo, Antonio Mesa Estrada, quien en 2020 fue acusado por otorgar más de 460 millones a empresas ligadas a él en contratos para la impresión de libros de texto gratuitos, así como otras tres empresas igualmente ligadas a Aguilera Chárez. La gravedad de este asunto no tiene precedente. No solo existe un caso de corrupción descarado, sino que a falta de controles de calidad en la elaboración de las boletas electorales, el hecho de que diferentes empresas subcontratadas se estén encargando de esta impresión pone en peligro toda la elección. Hoy, miles de boletas se mueven entre inexpertos y corruptos. Piensa mal y acertarás. Y con Morena siempre hay que pensar lo peor, a ver si luego las boletas no se pierden y aparecen el día de la elección ya tachadas por Morena. ¿Quién comunica esta importante información? Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del Partido Acción Nacional. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos están dando la batalla contra la infinita corrupción de Morena. Y ahora a nosotros nos toca también responder de la misma forma. Actuar en consecuencia, combatiendo y denunciando la corrupción que representa López Obrador y pues lamentablemente su mafia, ¿no? Qué decepción se están llevando muchas personas que quizás ilusionadas, engañadas por el discurso de López Obrador, han sido completamente defraudadas y expuestas al descrédito por haber confiado en él. ¡Gracias! 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 Continuamos con más notas y bueno, con más noticias. Y ahora tenemos, bueno, en redes sociales se exhiben el fuertísimo operativo militar y de acarreados que fue convocado utilizando vehículos de la Guardia Nacional para el evento de Claudia Sheinbaum, esto en el estado de Sinaloa. Tiene, al parecer, preocupaciones por la seguridad de la candidata de Morena en el estado gobernado por el narco. Parece ser que sí. Camionetas de la Guardia Nacional, personas que están siendo acarreadas por camionetas de la Guardia Nacional, camiones de la Guardia Nacional y el perímetro totalmente asegurado por hombres fuertemente armados con chalecos antibalas, equipo táctico, gafas, cascos. Pues es el temor, el temor de una de las principales zonas controladas por el narcotráfico, por el cártel de Sinaloa, los aliados de López Obrador, que han hecho este despliegue de fuerzas armadas. ¿No se siente entonces en tierra segura? ¿O temen el ataque de un cártel rival? ¿Qué es lo que ocurre para semejante despliegue de seguridad? En el estado de Jalisco, tras que Movimiento Naranja exhibiera la corrupción, los lujos de la candidata Claudia Delgadillo, candidata gobernadora del estado de Jalisco por el partido Morena, pues ya hubo un enfrentamiento. En todo el país, Morena y Movimiento Naranja tienen un pacto de atacar al Partido Acción Nacional y a la candidata Xochitl Galvez, pero en el estado de Jalisco, como es Movimiento Naranja, pero ligado a Enrique Alfaro, excómplice de López Obrador en todas sus campañas y que incluso salen en una fotografía histórica junto con un narcotraficante que ya está detenido, ya está en prisión, era un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaba con López Obrador y con Alfaro, pues hubo un enfrentamiento en que los naranjas y los morenistas se agarraron a golpes. Los hechos, estos hechos ocurrieron en la alcaldía de Tlaquepaque. El Partido Acción Nacional, a través de su cuenta de X en arroba Acción Nacional, denuncia que la intención del presidente López Obrador de robarse, de apropiarse las afores de personas de 70 años, mayores de 70 años y que por diversas causas es su dinero y pueden hacer, en tanto estén vivos, pueden hacer lo que quieran con él, pues López Obrador dice que él va a reclamar ese dinero como suyo, sin preguntarle a esas personas. Bueno, por ser inconstitucional y por tratarse de un fuerte golpe a las y los trabajadores, no permitiremos, no daremos el aval, que el gobierno se apropie del ahorro de la gente. Apropiarse de las afores es un golpe directo a la clase trabajadora, dice el Partido Acción Nacional, llegó la hora del cambio. Dice que ellos van a garantizar que ellos van a luchar contra el intento de robarse los recursos por parte de Morena. Bueno, y esto es una nota propia. Resulta ser que comenzó a circular el mensaje, la denuncia, de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es responsable de la muerte de 56 personas en dos obras colapsadas, la línea 12 y el colegio Repsamen. Sin embargo, hay que recordar que esto es poco, ¿sí? Los muertos que hubo durante el sexenio de Calderón se considera que son los muertos de Calderón. Los muertos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los muertos, pues son los muertos de Enrique Peña Nieto, producto de su política de seguridad. Ya vimos que el gobierno de López Obrador supera por miles las cifras de fallecidos por homicidios dolosos, homicidios violentos en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues, de la misma forma, tengo que informarles que lamentablemente, por si no fuera bastante grave, 56 personas que han fallecido por la negligencia de Claudia Sheinbaum, pues ocurre que la cifra, una cifra más aproximada al mal desempeño en seguridad en la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum, son más de 3,148 asesinatos dolosos, asesinatos violentos, producto principalmente de narcoextorsiones, cobros de piso, secuestros y luchas entre bandas criminales, asesinatos de narcomenudistas, etcétera, etcétera. En el año 2022 se descubrió que en el entonces jefe de la policía, Omar García Jarfush, daba órdenes a los policías de incluso mover cadáveres de personas privadas de la vida en la Ciudad de México al Estado de México para cargarles a ellos la estadística de homicidios y que no perjudicara la imagen de Claudia Sheinbaum. También existe el reporte de que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se alteró el registro de víctimas mortales diciendo que había una categoría de no esclarecida la intención del asesinato y que por tanto no formaría parte de homicidios dolosos. Es una tergiversación completa de las estadísticas lo que hemos visto una y otra vez intentar a Morena ya desde el primer momento en el que el presidente López Obrador intentó borrar, así porque sí, más de 100.000 desaparecidos en su gobierno. Noticias internacionales. Bueno, pues hay un cruce de declaraciones. Parece ser un choque de divergencias, de fuertes diferencias entre el gobierno de Rusia y el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dirigido aún por María Zajarova, respondió al embajador del Estado de Israel en Tel Aviv sobre por qué no ha condenado el ataque de Irán contra Israel. Esto que se dice, se dice que lanzaron miles de drones contra el Estado de Israel. Sin embargo, tal y como les dije el día de ayer, comenzaron a circular muchas noticias falsas con el hashtag Tercera Guerra Mundial. No es verdad que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con hacer una guerra. No es verdad. También es importante decir que no es verdad. Muchos de los videos que están circulando, que supuestamente exhiben el funcionamiento de la cúpula de hierro. Ya se descubrió que muchos de esos videos fueron tomados de un videojuego. Y yo desde el principio les dije, oigan, no es por nada, no sé si sea el aparato de propaganda del Estado de Israel, pero todos estos videos se ven muy falsos, muy fake, muy este, muy pixeleados, muy este, o a lo mejor muy claros. También, también hay que decirlo. Se ven, se ven falsos, dije. No me lo vayan a tomar a mal. Y a los pocos minutos, sin mentirles, pues se confirma por parte de los verificadores comunitarios de X que es una noticia falsa. No son videos de cómo se están interceptando los drones o los misiles. Yo digo que sí hubo mucha, la circulación de muchos videos falsos. Bueno, la noticia falsa, la noticia falsa de que supuestamente Putin estaba amenazando con iniciar una guerra contra Estados Unidos el día de ayer, pues fue una noticia falsa que se dedicó a amplificar un narcopolítico, un exterrorista, que lamentablemente es presidente de Colombia, llamado Gustavo Petro, y que es aliado de la incompetencia de Nicolás Maduro, de la corrupción de Nicolás Maduro, de Rafael Correa, prófugo de la justicia, expresidente de Ecuador, y de López Obrador, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando revisamos esto, porque hay muchas noticias falsas y hay que, pues, las personas, primera, no difundan cualquier cosa y en segunda, pues hay que aprenderle, aunque no sea su caso, su rubro, aprender el oficio de periodista y revisar y revisar las fuentes y ver una y otra vez si esto es verídico, se comparte, si no, pues para qué compartirlo. El supuesto comunicado de María Zajarova sería Simona Alperin, ¿puedes recordarme cuando Israel condenó al menos un ataque del régimen de Kiev, es decir, del gobierno de Ucrania, contra las regiones rusas? ¿No lo recuerdas? Yo tampoco. Pero sí recuerdo declaraciones regulares en apoyo de las acciones de Zelensky por parte de funcionarios israelíes. Ese sería entonces el reproche que le está haciendo la ministra de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova. No se llevan bien con el Estado de Israel, todo parece indicarlo, a pesar de las anteriores y muchas colaboraciones con Putin y el Estado de Israel. Al parecer no se llevan bien, hay un fuerte distanciamiento, creo que ya lo habíamos visto con anterioridad y lo más evidente pues es que la organización extremista Isis se adjudicó el atentado en contra de una sala de conciertos en Moscú que deja más de 143 personas sin vida y este Isis pues siempre ha sido vinculado al Estado de Israel entonces sería un ataque, lo que ocurrió al atentado en Moscú sería un ataque del Estado de Israel sería. ¡Suscríbete! 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 Los que conocen que hago comunicación desde hace años por lo menos desde el año 2012 si no mal recuerdo aunque empecé como un amateur saben que nunca me ha gustado ser de ninguna forma alarmista ni fatalista pero son tantos los acontecimientos de violencia descuartizados en Sonora descuartizados en Morelos que la verdad no sé cómo cómo abordar todo esto más que como una mención y creo que la radio es la que ha sido más púdica al momento de hablar de estas cosas porque de otra forma si yo presentara todas las imágenes tan espantosas que me envían seguramente ya me hubieran bloqueado la cuenta por herir la sensibilidad de muchas personas entonces pues guardar cierta discreción sobre estos acontecimientos si les interesa verlos están todos disponibles en mi cuenta de X tengan cuenta de X hoy en día yo creo que es la mejor fuente de información y este ahí pueden ser pueden seguir a un servidor en arroba all right h r bueno pues vamos ahora con un hecho de violencia de delincuencia organizada en el estado de Tabasco gobernado por Morena es el estado natal del presidente López Obrador que consideraríamos que por ser la tierra natal del presidente se encontraría en una mejor situación al resto del país pues lamentablemente no cerramos el año 2023 e iniciamos este año 2024 con el día el fin de semana del infierno se acuerdan que quemaron más de 30 vehículos en Villahermosa Tabasco se acuerdan que tan solo la semana que acabamos de terminar ejecutaron un hombre frente a 10 personas hirieron a una mujer también en la plaza sendero reconocida plaza comercial de Villahermosa Tabasco entonces pues no no hay paz no hay seguridad y vamos a abordar lo que pasó en Teapa Playa del Rosario porque hay el reporte de que criminales arrojaron poncha llantas pues no sabemos con qué intención si si la intención es generar tráfico para asaltar a los transportistas como ha ocurrido en la carretera Celaya Guanajuato pues vamos a ver qué qué es lo que ocurrió este es el video la denuncia en video de ciudadanos que transitaban precisamente por aquella carretera en el que se ven varios vehículos inutilizables por el poncha llantas ya contabilizamos 15 16 17 18 19 20 20 20 vehículos en pues en un video de apenas 30 minutos que no están funcionando porque fueron víctimas de los poncha llantas el otro el otro el otro reporte pues no no mejora no no lamentablemente no mejora la situación se trata de Sonora gobernado por Morena el el gobernador del estado de Sonora es Alfonso Durazo Montaño que estuvo 17 años en el PRI 12 años en el PAN hasta que lo corrió Vicente Fox porque lo vincularon con el narcotráfico y entonces lo despidió Alfonso Durazo no se quedó con las ganas de seguir gozando del poder y del dinero y pactó con el mazón López Obrador que se le entregara el control del estado de Sonora previamente fue secretario de seguridad ciudadana y fue donde dio también pésimos resultados a cargo que actualmente ocupa Rosa Isela Rodríguez quien era sirvienta de López Obrador pero bueno esa es otra historia este es un video de apenas 31 minutos en el que se exhibe un torso humano varios brazos una cabeza varias cabezas tiradas sobre la una carretera de Sonora para mi siguiente nota informativa me baso en los reportes periodísticos del periódico El Imparcial y Unirradio Sonora bueno pues esto ocurrió en la carretera Caborca a desemboque para minimizar el horror de este macabro hallazgo de dos cuerpos decapitados descuartizados el gobierno morenista las autoridades morenistas dicen que eran criminales los cuerpos fueron hallados fueron hallados a las 6.30 de la mañana de el día 13 de abril dos cuerpos repito decapitados descuartizados en el lugar de la carretera de Caborca a la Y sobre lo que se conoce como el kilómetro 20 pues hace poco reportamos también en otro estado gobernado por Morena el estado de Puebla que se encontraron siete cadáveres descuartizados bueno siete cadáveres decapitados y cinco estaban descuartizados perdón uno estaba descuartizado y los cinco estaban decapitados eso ocurrió en el estado de Puebla y tampoco se ha esclarecido se dice que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación esta es la clase de horrores que se vive en las calles de México y supera por mucho pues incluso lo que está ocurriendo en países que tienen guerras internas como Oriente Medio vamos entonces a por otra nota vamos con otras noticias y simplemente pues queda el reporte de que las autoridades intentan tranquilizarnos diciendo eran criminales eso debería de tranquilizarnos vamos ahora con una nota internacional el narcotraficante el narcopolítico ex vicepresidente de Ecuador cómplice de Rafael Correa quien está prófugo de la justicia Jorge Glass bueno pues hay un reporte de lo siguiente no solamente era un narcopolítico sino que hay un escándalo de corrupción al parecer como vicepresidente recibió un soborno por más de 13 millones de dólares 13 millones de dólares para autorizar contratos a la constructora brasileña corrupta ligada a Luis Ignacio Lula da Silva dictador chavista en Brasil Odebrecht se acuerdan que López Obrador decía que combatía la corrupción de Odebrecht pues es mentira al intentar dar cobijo a un arcopolítico en la embajada de México en Quito que recibió 13 millones de dólares de la constructora Odebrecht y además resulta ser que de este dinero para ocultarlo así como la familia de Claudia Sheinbaum firmó contratos con el despacho jurídico panameño conocido como Mossack yo digo Mossack Mossack Fonseca que es un despacho jurídico judío que se encargó precisamente de ayudar a cientos de empresarios y gente adinerada como la familia de Sheinbaum a evadir impuestos y a ocultar sus fortunas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes pues esto es lo que se descubrió esto es importante que se destaque porque Jorge Glass no era ningún refugiado no es ninguna víctima de persecución política sino un delincuente que colaboró durante 10 años con el peor presidente que ha tenido Ecuador que ha sido Rafael Correa y lo que me da gusto es que pese a las muchas amenazas presiones por parte de naciones gobernadas por el narcotráfico por grupos criminales por mafiosos chavistas que le den favores a Nicolás Maduro a la dictadura de Cuba de los Castro pues mucha gente común como nosotros de pie respaldamos plenamente la toma de la Embajada de México para arrestar al narcotraficante Jorge Glass un operativo de primer nivel un operativo de las fuerzas especiales del Ecuador de primer nivel y miren que todo nuestro respeto para para este operativo para los que hicieron este operativo limpio sin realizar ningún disparo sin que resultara nadie herido un operativo impecable con un uso moderado mesurado de la fuerza para detener al narcotraficante Jorge Glass fue tan bien hecho el operativo que López Obrador no pudo dramatizar no pudo magnificar precisamente la entrada y detención de Jorge Glass precisamente porque hay cámaras de vigilancia consta perfectamente que los elementos de las fuerzas armadas especiales de Ecuador no se llevan nada no roban ningún documento especial de la embajada de Quito que además que puede haber entre todos esos papeles que pudiera hacer yo creo que eso es lo que le preocupó al presidente López Obrador que se pudieran llevar documentos quizá de alguna operación chueca que yo creo que lo más chueco que había ahí pues era Jorge Glass pero al parecer a López Obrador le daba la tentación como de acusar a las fuerzas armadas de robar incluso cosas de la embajada de México en Ecuador pues no le ha salido no le ha salido bien al presidente López Obrador al que apodan narcopresidente en redes sociales los mexicanos todos nosotros lo hemos llamado de esa forma sobre todo tras conocerse las investigaciones de ProPublica de Tim Golden y de Anabel Hernández ¿verdad? en DW ya previamente le llamamos narcopresidente por sus muchas reuniones con la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán el acto de deferencia ¿no? el trato especial el trato dijeran dijérase coloquialmente en México el trato VIP que le daba a la mamá del Chapo un multiasesino asesino personal de más de 3 mil personas vendedor de veneno un psicópata al cual pues López Obrador decía se le dice señor Guzmán nada de Chapo bueno creo que queda perfectamente claro dónde están los respetos y las lealtades del presidente de México no es con el pueblo bueno y la siguiente nota debe de ser indignante para cualquiera y cuando digo para cualquiera es cualquiera a todos nos debe de indignar esto porque si nos viéramos involucrados en una situación como la siguiente no se la pasaríamos a Martí Batres Martí Batres es jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena y aseguró que el agua contaminada negra oscura color tamarindo que huele a insecticida a DDT no representa ningún riesgo grave para la salud de los ciudadanos casi casi nos está diciendo que es apta para el consumo humano el jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena Martí Batres quien está vinculado a la secta Luz del Mundo pues dice que este problema no se ha extendido a otras colonias y que las más de 1500 muestras tomadas no aparece ningún elemento que altere la composición general del agua o sea están las imágenes está la gente irritada con daños en la piel ¿qué otra cosa quiere Martí Batres para reconocer que el agua se encuentra sucia y ahora insiste en que no representa ningún riesgo fíjese no representa riesgos graves para la salud que esta agua se puede beber se puede cocinar con ella te puedes lavar los dientes es más se puede utilizar para las mascotas como agua embotellada bebe bebe petróleo bebe aceite en descomposición ya incluso la señora Miriam Urzúa que siempre ha sido cuestionada como una política como una funcionaria perdón incompetente por su mala actuación en el colapso de la línea 12 del metro con Sheinbaum pues esta señora dice es que sí está contaminada el agua con residuos de aceite ella dice que es aceite degradado no quieren decir bien que es eso Martí Batres dice que todavía no que todavía no saben que es pero que no es dañino para la salud ya esto ya se salió de controle completamente se volvieron locos los colaboradores de Martí Batres Guadarrama al momento de decir esto sobre el agua de la Benito Juárez podemos afirmar que el agua que se distribuye en esa región no representa riesgos graves para la salud de la población en segundo lugar es importante recordar que la fuente de donde se originó el problema ya fue cerrada el pozo Alfonso 13 por lo tanto ya no se distribuye agua de ese pozo a ninguna colonia a ver o sea lo primero dice que no es un agua que represente un riesgo grave para la salud no sé que entienda por grave muerte tal vez envenenamiento y en segundo lugar dice que el pozo Alfonso 13 ya fue cerrado a ver si el agua está sucia si el agua no hubiera estado sucia entonces porque cerraste el pozo parece una discusión con todo respeto parece una discusión de estúpidos parece una discusión de eso porque no puedo creer que esté todavía negando que el agua está sucia que el agua está sucia tan sucia que no es de consumo humano y este señor que tiene a su hermana como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice cada locura que es una burla para todos los que estudiamos derecho porque sabemos perfectamente que esa señora divaga es un cantinflas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sabe absolutamente nada ni de derecho comparado ni de derecho constitucional bueno ni siquiera de derecho civil está totalmente perdida esa señora y ahora este sujeto además vinculado a la secta luz del mundo dice que el agua es apta de consumo humano pues entonces te vamos a traer un garrafón y te lo bebes todito todito el garrafón te lo vas a tener que beber de 20 litros vamos a ver si es apta para el consumo humano que ya sabemos que como te expresas pues ni pareces ni parece ser humano verdad ni parece Martí Batres ser un ser humano pues se comporta de una forma normal ¡Suscríbete al canal! y hablando precisamente de cosas pues relacionadas con el agua se acuerdan que fue un absoluto fracaso que nos costó los miles de pesos que por cierto no lo he incluido en el reporte de todo el dinero que gastó López Obrador de todo el dinero que nos robó y que no sirvió para nada se me olvidó incluir el gas bienestar el gas bienestar usted tiene sabe dónde lo puedo conseguir ya no existe fue un completo fracaso bueno pues ahora la corrupta Clara Brugada sí esa misma que dice que va a eliminar el examen de admisión a educación superior lo cual solamente garantiza que nadie estudie porque no hay instituciones educativas que puedan darle clases a tantos y la educación no es gratuita tienes que contratar más maestros para que den más clases ella dice que destruyendo el examen de Comipems todos van a estudiar y todos van a tener la carrera que quieran es una vil mentira la educación no es gratuita bueno pues esa misma demagoga mentirosa chantajista manipuladora vieja arrabalera que eso es en lo único que destacó en hacer chismes y argüendes y por eso la quiere López Obrador porque fue capaz de movilizar turbas violentas en sus inicios pues Clara Brugada que dejó en ruinas Iztapalapa ahora dice que va a crear el agua del bienestar otro programa fallido como Gas Bienestar clientelar en el que dicen que se va a vender el carrafón a 7 pesos el carrafón de agua grande a 7 pesos porque está subsidiado porque se está robando porque se está cobrando a lo chino por otra parte contra los contra los impuestos de los ciudadanos mexicanos o porque no lo va a hacer y aquí es una persona muy joven que a través de su cuenta de TikTok nos dice esto es una tranza y lo expresa claramente para ganar votos Clara Brugada está ofreciendo garrafones de agua a 7 pesos resulta que le ocurrió la brillante idea de lanzar una propuesta llamada los garrafones del bienestar seguramente muy parecida a aquel gas del bienestar que fracasó por completo donde únicamente hubo como 10 tanques por la ciudad y quién sabe cuántos tantos en el país pero no funcionó y solamente se dedicaron a tapar los ahora quiere hacer lo mismo con esta idea absurda porque ella dice que va a proveer a las colonias que más lo necesitan de esta gran ciudad de garrafones de agua únicamente 7 pesos ¿por qué en 12 años que gobernó esta palapa no se le ocurrió llevar a cabo este programa o no similar porque es un programa absurdo inviable y literalmente es una tontería lo único que está haciendo es querer recaudar votos que es a lo que se dedican en temporada electoral porque de gobernar no saben nada para ganar votos Clara Brugada el canal de este de este chico se llama Ciudad Data Ciudad Data lo pueden encontrar así y él hace críticas sobre precisamente esos programas clientelares fallidos acá otra vez me envían la notificación agua contaminada en Benito Juárez no representa riesgos graves para la salud se puede beber eso es lo que dice Martí Batres qué barbaridad si tanto te gusta el agua pues te llenamos una cisterna y te la bebes toda a ver qué resulta de un agua que huele a DDT que es un insecticida sumamente tóxico que creo que ya se prohibió en México pero hace unos años era muy popular les digo que no salimos o sea no salimos de recibir reporte tras reporte de corrupción de Morena y ahora es pues otro otro video en que se denuncia como los servidores de la nación los que andan con el chaleco guinda los que compran votos con recursos públicos están intentando comprar el voto de unas personas en la calle vamos a escuchar qué es lo que les dice este hablador de la nación entonces dice invite a tres con la condición que vayan y les van a dar cuatro mil pesos lo mismo de siempre tiene que llevar tres al evento y le vamos a dar cuatro mil pesos siempre y cuando nos entreguen sus credenciales de elector a ver qué hace el INE ¿no? porque estas denuncias se acumulan y se acumulan y van a decir que porque se hacen en redes sociales no son válidas van a decir que hay todo un proceso para desecharlas porque el que dirige precisamente la atención a delitos electorales es otro corrupto de Morena que se llama Ortiz Pinchetti hasta su apellido está feo ¿no? es un apellido italiano pero se apellida Pinchetti y es uno de los grandes aplaudidores de la corrupción de Morena ahora vamos con una nota nuestra una nota nuestra es que el Partido Verde Ecologista de México este año dos mil veinticuatro presenta como su candidata a la presidencia de México a Claudia Sheinbaum Pardo mujer judía israelí atea y bueno también mazón intenta engañar a los votantes reconociendo el desabasto de medicinas ocasionado por Andrés Manuel López Obrador y asegura que ellos lo van a solucionar o sea ¿cómo lo van a solucionar? si ellos no lo pudieron solucionar previamente recuperamos precisamente un video de su candidato del año dos mil doce Enrique Peña Nieto por el Partido PRI y el Partido Verde Ecologista de México en que proponía dar vales para comprar medicinas vamos a escuchar esta propuesta del desacreditado Partido Verde Ecologista de México que ahora está con Morena en estos últimos años el Partido Verde ha propuesto que si tu instituto de salud no tiene las medicinas que necesitas sea el gobierno quien las pague esta es una demanda que me parece responsable y muy justa por eso como presidente de México me comprometo a respaldar esta propuesta del Partido Verde en mi gobierno si habrá vales de medicinas México va a cambiar ese es mi compromiso y tu sabes que voy a cumplir y tu sabes que voy a cumplir decía decía Enrique Peña Nieto y ahora quien está ahí Claudia Sheinbaum Pardo ahora es quien está ahí pues es que es difícil no hablar de coherencia hablar de congruencia cuando se tiene todo esto encima porque lo tienen encima tienen encima a Enrique Peña Nieto que en este gobierno nunca se citó a declarar nunca se le giró una orden de aprehensión nunca se le hizo absolutamente nada y que el presidente López Obrador dijo que el presidente Enrique Peña Nieto no se enteraba de tanta tranza cuando antes cuando estaba en campaña decía que el presidente siempre se entera de tanta tranza y ahora dice que no que el presidente no se enteraba que el presidente es una blanca paloma que el licenciado Peña Nieto primo de Alfredo del Mazo Maza gran amigo de López Obrador gran cómplice de López Obrador son personas honradas y que merecen todo su respeto los líderes los jerarcas del grupo Atlacomulco los dueños del Banco Banorte donde tenía por cierto su cuenta de extorsiones el ex ministro el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que recibía órdenes directas de López Obrador Arturo Saldívar Lero de la Rea que recibió sobornos hasta de más de 300 mil pesos en su cuenta de Banco de Banorte para intentar la liberación de peligrosos secuestradores y asesinos estos son los más grandes escándalos de la corrupción de Morena y en plena temporada electoral vamos con otra nota y bueno aquí ocurrió algo terrible en la delegación estatal del Issste Acapulco Guerrero gobernado por el partido Morena se incendió se incendió la delegación estatal del Issste que es un hospital pareciera muchos empezaron a decir es que cayó un misil estas imágenes deben ser del estado de Israel pues no es Acapulco Guerrero gobernado por Morena la persona que está grabando el vídeo la persona que está grabando el vídeo pregunta si hay personas atrapadas en el elevador que se está quemando en la delegación estatal del Issste Acapulco Guerrero este es el sistema de salud como Dinamarca que nos habían prometido este es el sistema de salud de primer mundo que dice que va a dejar López Obrador antes de que se acabe su sexenio me atrevo a decir con sano escepticismo que no que no es que es otra promesa rota del presidente ¿Se quedó gente en el elevador? Para la siguiente nota periodística para la siguiente ficha informativa nos basamos en el reporte del medio de comunicación desde el balcón Miradas Libres quienes desafiando la censura el cerco informativo impuesto por el gobierno de la república reporta fuego en el Issste de Acapulco se trata de un elevador que pues se incendió se desconoce las razones por las que se incendió elementos de emergencia evacuaron rápidamente a las personas para evitar incidentes humanos de acuerdo con testigos oculares directos esto ocurrió en el Issste ubicado en la zona costera Miguel Alemán frente al club de golf de Acapulco el siniestro fue reportado al mediodía pasadas las 12 de la tarde en el centro de convenciones de Copacabana en el fraccionamiento club deportivo el reporte oficial de las autoridades señala que se quemó el techo de unicel del último nivel de un edificio que se encuentra en remodelación tras ocurrir el impacto del huracán Otis es decir Acapulco no está reconstruido al 100% como ha tratado de difundir el periódico La Jornada y otros medios de comunicación se identifica con alguna de las siguientes vamos a con la siguiente nota se identifica usted con una de las siguientes situaciones cuando lanzan 200 misiles y drones en contra del Estado de Israel usted se alegra se alegra de esa barbaridad usted se enoja cuando se entera que de la embajada de Ecuador arrestaron un narcopolítico que intentaba proteger López Obrador usted se enoja puede tener un problema si se identifica con alguna de las de las dos que acabo de mencionar puede tener algún problema es un meme compartido por el señor expropiese así son los zurdos con el Estado de Israel dice hago memes en pint pint de de Windows que es yo creo que la la primera la primera herramienta de memes de la historia cerramos este cargado bloque de noticias con una sección de no confirmado no confirmado pero lo están viralizando repito no confirmado dicen que al menos 44 agentes del Mossad perdieron la vida en la base aérea de Nevatim que habría sido alcanzada por uno de los ataques lanzados por el Estado iraní por la República Islámica del Irán no no sabemos si esto es así también un israelí fue acusado de tráfico de armas en Malasia después de que la policía encontrara seis armas de fuego ilegales en su habitación de hotel circulan los rumores de que se trataría de un mafioso vinculado al Mossad bueno ya saben lo que se dice si recuerdan pues el caso de Jeffrey Epstein se dice que era un agente del Mossad esto dicho por uno de sus ex colaboradores que lo dijo para un medio de comunicación ruso y también dijo que el papá de Ghislaine Maxwell ese gran magnate de los medios de comunicación del Daily Mirror en Inglaterra en Reino Unido pues que también era un un agente del Mossad de hecho ni siquiera se llamaba Robert Maxwell eso era una una mentira un hombre que adquirió él tenía un nombre plenamente israelí entonces ya sabemos que en los medios de comunicación también hay muchos agentes agentes israelíes y sobre las portadas del fin de semana de los principales periódicos de México híjole yo creo que se los voy a quedar a deber pero solamente recordarles que el periódico El Universal en su edición del domingo recordó que Claudia Sheinbaum intenta minimizar el mega escándalo de corrupción de Arturo Saldívar Lelo de la Rea quien ha sido denunciado no anónimamente sino por una persona con nombre y apellido que los medios no quieren mencionar por extorsionar amenazar dilatar retardar me refiero retardar tratar de obstruir el desarrollo o el trabajo de los jueces que él amenazaba por órdenes del presidente López Obrador la candidata de Morena dice que la gente tiene que serenarse o sea tenemos que aguantar la corrupción según ella así como los recortes que quiere hacerle a la UNAM así como dice ella que se puede vivir sin trabajar según ella según ella se puede vivir muy bien sin trabajar mudarse a la ciudad de México ya es cosa del pasado la capital expulsó 385 mil 500 personas en la última década reporta Infonavit las personas ahora migran a lugares como Querétaro Hermosillo o Playa del Carmen son los mejores destinos y tienen los mejores empleos ciudad de México fíjense esto cuántos años ha gobernado López Obrador la ciudad de México a través de sus marionetas pero ha gobernado casi 35 años la ciudad de México está en las ruinas ya no es un centro de progreso ni avanzada quizá algunas algunas áreas algunos sectores sí pero ya no es el centro líder vamos a decir en avanzada tecnológica de nuestro país vemos que Guanajuato tiene un amplio despliegue de tecnología de empresas lo mismo que Guadalajara que la gente ya no va o ya no ve de provincia irse a la ciudad de México para triunfar eso ya está quedando en el pasado yo no sé si ustedes se han fijado pero la ciudad de México como que también se ha ido como ruralizando no sé como que ha involucionado no parece tanto ciudad ahora parece otra cosa dice Infonavit que la mayoría de las porque al menos 385 mil 500 personas abandonaron la ciudad y por fin se hizo la luz en Tla Huiltepa habitantes de la media luna celebran la instalación de paneles solares que brindan electricidad a la localidad hidalguense donde nunca habían tenido donde nunca había existido el acceso a la energía eléctrica dicen que ahora estos paneles solares les están dando suministro eléctrico lamentablemente mi estado natal el estado de Hidalgo está muy atrasado por los gobiernos criminales que ha tenido y que ahora están en Morena porque este tal Julio Menchaca pues ahora forma parte del partido narcotraficante Morena y el estado de Hidalgo fuera de lo que es Pachuca siempre ha estado en una profunda situación de atraso económico y educativo el periódico Excelsior Irán Irán lanza drones lanzadrones y misiles contra el estado de Israel fuerzas de Estados Unidos ayudaron a neutralizar más de 200 artefactos explosivos y yo me pregunto y como por qué por qué no intervienen en defender otras poblaciones civiles ah no acuérdense que los sionistas son dueños de Estados Unidos Batres no hay riesgos por el agua en Baja California perdón en Baja California en la Benito Juárez pero no la beban ah ya cambió ya cambió la versión que no se la beban batean sí porque ya mesuró sus palabras porque si alguien llega a beberse el agua y se intoxica y él dijo que se podía beber lo van a denunciar penalmente por envenenamiento o por puesta en riesgo batean 20% de las peticiones para voto foráneo esto es sospechoso al menos 39 mil personas mexicanos en el extranjero no podrían votar vamos con el periódico reforma periódico reforma en su edición del domingo rechazan 39 mil solicitudes para votar desde el exterior si es una nota importante y irá ataca y ataca irán a Israel y 13 días después piden no tomarse el agua martí matriz piensa que si no que si no le dice a las personas de la benito juárez que no se beban el agua se la van a estar bebiendo que previamente si lo dijo previo a la vejez nutra su reserva cognitiva leer aprender cosas nuevas mantener una vida socialmente activa y no estancada es algo bueno para la salud bueno pues entiende no cualquiera entiende que eso es así el órgano oficial de propaganda de lópez obrador diario la jornada dice que represalia de teirán por bombardeo a su consulado en siria o sea que entiendo por la redacción del periódico la jornada que está muy bien que los islámicos masacren mujeres y niños israelíes o sea la jornada está muy bien muy en su posición de ok yo no sé si la candidata sionista que tienen en morena esté de todo de acuerdo a no ser que odie a su propio a no ser que odie a su propio pueblo elevan tensión en medio oriente inédito ataque de irán contra el estado de israel biden respalda netanyahu pero no apoya el contraataque no apoya el contraataque porque seguramente los izquierdistas no votarían por él carece la corte de un marco legal para juzgar a los ministros en retiro ahora ahora no se puede juzgar a los ministros pero qué tal antes qué tal antes con con Arturo Saldívar querían hacerla hasta un comité de guerra ponerlos en el patíbulo a los jueces que no fallaran a favor de la corrupción de AMLO que qué forma de estar siempre de incoherente el periódico La Jornada Murillo Karam cumple ya prisión domiciliaria por su mal estado de salud ya eso fue un caso un caso cebo otra de las muchas simulaciones del narcopresidente López Obrador que ya se le fue ya se le cayó también ya se le cayó ese teatro también como se le van a seguir cayendo todos los teatros que hizo en su sexenio el más inútil el más lento y el más corrupto del cual tengamos memoria acéptenlo acéptenlo porque les dijimos siempre que iba a ser un fracaso y fue presidente y fue un fracaso profecía autocumplida periódico milenio Claudia anuncia plan con 100 parques industriales bueno esta es la misma portada del día de ayer o sea no hay nada nuevo bajo el sol el diario de Yucatán el periódico de la vida peninsular miedo en el mundo la intervención de Irán dispara las alertas contra una guerra total mire eso no se dejen arrastrar por eso eso es puro amarillismo puro sensacionalismo puros chismes convocan en la organización de las naciones unidas una junta de emergencia junta de emergencia que nadie le interesa así se los digo la ONU no sirve para nada masivo repudio al aire sanzores de nuevo piden la cabeza de la jefa de la policía esto si es importante y si tengo videos de ello pero ya no lo pudimos poner en este bloque este pues un nutrido grupo de policías y de ciudadanos intensifican sus protestas en contra de la gobernadora morenista del estado de Campeche Laida Sanzores exigen la destitución de la corrupta Marcela Muñoz quien ha permitido que la delincuencia campee libremente en todo el estado todo el estado de Campeche muy cerca de Yucatán vamos con vamos con el periódico El Sol de México mortalidad materna todo fallecimiento es una tragedia en México los principales factores de la de la mortalidad en maternidad son causas de son causas obstétricas indican pues los médicos los especialistas la muerte materna se incrementó durante el trastorno político mundial de 2020 el decretazo de la OMS y disminuir y comenzó a disminuir a partir de 2022 pero se ha colocado en 14.4 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos o sea que en en maternidad en servicios de salud no estamos bien si si se ha incrementado la muerte de mujeres embarazadas dando a luz es precisamente por los pésimos servicios de salud que tenemos aquí no se enteran mucho en en el centro de México pero en Veracruz por ejemplo varias mujeres han sido abandonadas por el IMSS con el producto con el niño muerto y no les hacen la cirugía tras pasadas 48 horas esto puede tener fatales consecuencias para la salud de estas personas y el IMSS pues no funciona también les presenté el reporte de un hombre que tenía un fuerte dolor testicular y de tanto dolor mejor se arrojó se privó de la vida lanzándose desde un puente en la Ciudad de México porque el IMSS igualmente no quiso atenderlo ese es el sistema de salud como Dinamarca de López Obrador el Sol de México dice ataque de Irán sobre Israel prende las alertas de Irán lanza cientos de drones y misiles en la primera agresión contra el Estado Abreo sí pero ya les dije que muchos videos son falsos así que yo ya no sé ni qué pensar yo no sé si en Israel siempre se recurre mucho a las noticias falsas a las banderas falsas no sé de qué hubo un ataque hubo un ataque porque lo ha reconocido el mismo Irán pero no sé la magnitud de ese ataque cuál será ni las consecuencias ya se sabe por ejemplo que el ataque de Hamas contra Israel fue facilitado por el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que tenía un informe de inteligencia de los Estados Unidos por lo menos un año antes y no hizo nada porque ese era el plan el plan era lograr la masacre de 1200 israelíes ordenado por ese gobierno que parece más bien un gobierno nazi el gobierno de Netanyahu el gobierno de Netanyahu mató a su propio a su propia gente sacrifica a su propia gente para tener pretextos para masacrar mujeres y niños en Gaza no es ningún mito buscan cargo público cada perdón cuatro de cada diez candidatos sin licenciatura a ver que los que quieren el poder son unos analfabetas ambiciosos no tienen el grado de licenciatura dice de los aspirantes a la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados solo 61.62% reportan tener un grado académico equivalente a una licenciatura o educación superior en el Instituto Nacional Electoral de acuerdo con la plataforma digital conóceles de los cuatro mil quinientos sesenta y ocho aspirantes inscritos para ocupar una curul en el Senado de la Unión o la presidencia de del Senado pues algunos tienen doctorado solamente 115 tienen doctorado aunque casi la mitad se refiere a que cursa algún grado o aún no cuenta con un título profesional la Alianza Fuerza y Corazón por México tiene más candidatos con maestrías y doctorados en tanto que la de Sigamos Haciendo Historia son los más analfabetas son los que no cuentan con ni siquiera nivel licenciatura al rato se van a enojar pero pues si es el mismo presidente López Obrador que dijo a mí me apoyan la gente que no tiene estudios de universidad porque los que estudian en universidad no me quieren así lo dijo Pemex confirma que hay aceite en el agua en el agua de la Benito Juárez no en el origen la sustancia detectada en las muestras de agua del norponiente de la alcaldía Benito Juárez es una mezcla de aceites y otros componentes degradados informó un directivo de la petrolera pero del origen o sea de dónde salió esto por qué está esto en el agua nada y Martí Batres pues está siendo muy criticado porque dice que esa agua se podía beber luego que no que no es un grave problema para la salud eso eso va a ser de eso se tiene que hablar toda la semana hasta que pida perdón porque es que son soberbios o sea por qué se enseña la prensa con ellos porque los morenistas son soberbios no aceptan que han hecho mal siguen en la necedad de que ellos han actuado bien con el agua contaminada Irán cumple su amenaza y ataca al Estado de Israel muchos decían que eso no podía pasar sí pasó y dicen que va a haber un contraataque y de ese contraataque probablemente surja una guerra entre ellos porque no tendría por qué intervenir nadie más en el Eudomex se ha incrementado hasta en un 480% las desapariciones de mujeres en los últimos dos años el ex procurador de la república Karam ya está en su casa Pemex informa que la contaminación del agua sí es una mezcla de aceites América sin piedad masacró a Toluca en 5 a 1 y Chivas con un autogol vence a Pachuca con un gol vamos con el periódico AM cuánto llevamos de transmisión una hora 15 minutos todavía estamos dentro de los márgenes periódico AM denuncia que fueron eliminados de la lista nominal de lectores cuanto antes cuando antes los aceptaron o sea antes sí les permitieron votar en las antiguas elecciones en las de 2018 y ahora dicen que no el órgano electoral el INE reporta que del total de 220 mil solicitudes consideradas como válidas se declararon improcedentes las votaciones de mexicanos en el extranjero de 39 mil por inconsistencias en su registro qué clase de inconsistencias a ver vamos a tratar también de ponernos un poco del lado del INE son datos falsos están tratando de decir que estas personas no son mexicanas y que por eso no pueden votar cuáles son las inconsistencias tienen menos de 50 días para resolver ustedes creen que van a resolver todas esas miles de solicitudes no esa es la realidad de las cosas la gente no va a votar porque el INE ya se montó en esa pues en esa objeción en ese pretexto reclaman exclusión del INE en el extranjero es una buena portada al momento de hablar de esto va de nuez bici pública tras el fracaso de un primer intento el municipio de León alista otra vez el proyecto entender el autismo en León la asociación CLIMA realizó 350 nuevos diagnósticos de autismo espectro autista que muchos relacionan con tratamientos que no puedo mencionar vamos con la siguiente nota el periódico el informador el diario independiente tensión mundial en Irán porque tensión mundial porque Irán ha atacado el estado de Israel vamos entonces con el segundo titular más tiempo más peleas y menos propuestas en segundo debate a la gobernatura del estado de Jalisco pues sí porque el candidato naranja exhibió los muchísimos lujos de la candidata Claudia Delgadillo le enseñó que tiene un reloj Santos Cartier de oro con correa de cuero que tiene un valor de más de 442 mil pesos que es mucho dinero en México muchísimo dinero en México no lo tiene cualquiera bueno amigos pues esto es todo por el momento gracias por su atención espero haber abordado la mayoría de los temas si no es la mayoría saben que siempre en esos programas queda afuera algo pero sin lugar a dudas lo más relevante están bien informados hasta la próxima Dios los acompaña suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.